Somos Watches GMT y hoy os queremos enseñar este Cartier. Es el modelo Santos 100XL, en acero, PVD y titanio. Con referencia 2656. Este es el modelo XL, es el modelo más grande de los Santos. Está en perfecto estado, ha sido revisado y pulido. La correa está un poco usada. Lo entregamos con caja, libritos y un año de garantía. Trabajamos con envíos 24 horas a toda España. Recordad que podéis ver todos nuestros relojes en watchesgmt.com y podéis seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!